¡Suscríbete al canal! 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 Es que son duros de cojones ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es una entrada? Vale Vale ¿Tú que estás aquí, colega? No, no muere Ya me he extrañado a mí A ver Ubiquemos la acción Estamos aquí Arriba se ve algo Vale Vale Y tengo aquí una caída de Palmarotti ¿Qué cojones eres tú? Ah, mira Se ha encendido Vale Vamos a encender los farolillos ¿Y abajo es Palmarotti? No me lo deja Claro Me da a mí que es Palmarotti Pero es que no me lo marca Y como me tire voy a palmar No me lo dice, tío Y voy a palmar Puto juego de mierda Hijos de puta, tío Y qué injustos sois, tío Qué puto injustos sois, tío Ahora tengo que dar un pedazo de vuelta Para coger las mierdas esas, tío Hijos de puta Venga, va Qué remedio habrá que ir Bueno, por lo menos tengo aquí la La escalería abierta ya Buah, qué pereza matar a toda esa peña, tío Esto es otra puerta Eso no lo había visto yo No habrá aquí otra Efectivamente hay otra Vale, vale, vale Están bastante escondiditas Esta ya la ha marcado Vale, aquí hay otra No sé si habrá más Coño Vale, entonces yo entré en la primera Vale, entonces esas son las otras tres Vale, voy a recuperar Las almitas Vale, que estaban aquí Adiós Adiós Ok ¿Cuántos dan? 1200 Tampoco es Vámonos Ah, mira Da 1500 con Si le haces el El fatality Joder Joder ¿Cuánto dan estos? 1300 1300, tío Este fuera Vale Venga, vámonos Vamos por el 2 Vale Vale Que pesado tío Vámonos No, no, no Vaya manera de hacer el gilipollas Bueno, venga He rodado tío, ahí me ha caído Adiós Tú eres muy pesado tío Adiós 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 Venga, vamos Ay, que gilipollas Vale, de ustedes voy a pasar tío Que pereza Te vas a caer Gilipollas Me largo Paso de ustedes tío Voy por el tercero Vale Este fuera Vamos por este A ver Ok Vale 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 Ahora clicando Vale 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 Venga Vámonos Vale 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 He visto una cosa que no me ha gustado Da la sensación de que el que se cayó No encendió llama Y eso me preocupa Que el que se cayó no encendió llama Y eso me preocupa Porque aquí está todo ya No lo sé tío Pesado tío Pesado tío Este tío Quita 80 El hijo de puta Ese Vale 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 Esto ya es nuevo Vale Vale Vale, aquí ni nada Que no hay nada, ¿no? No, no hay nada Vámonos De pereza Vale Vámonos Vale, yo creo que se ha bugueado, tío Madre mía, lo que quita el hijo de puta Porque yo he matado a los cuatro Y me da la impresión De que el que se cayó Al vacío no murió O sea, murió Pero aquí no se encendió nada Así que vamos a hacer un fucking break A ver Joder, me he pasado, tío Cuidado que voy a palmar ¿Dónde está la puta escalera, tío? ¿Dónde está la puta escalera? Vale, he vuelto aquí Porque aquí el tío no murió Se cayó Entonces me da a mí la impresión De que eso me ha bugueado el juego Cuidado, gilipollas Vale Vale Venga Vamos Joder, qué pesado Vale Vámonos Vámonos Me voy a matar por pesado Vale Aquí estás Es que se había bugueado el puto juego Porque el tío ese se cayó Se cayó Y no se encendió la puta luz Ahora sí Venga A ver Que tenemos ahí Esto es otra cosa ya Macho Qué susto Creía que se había ido al carajo el juego Qué bonito Está bonito Está bonito Es chulísimo Dios ¿Dónde estábamos? Vale ¿Qué es esto, tío? Vale Es un fucking atajo Vale Vale Tengo cien mil Cien mil mierdas De esas, tío Voy a Voy a viajar Aquí Y ya seguiremos Madre mía Qué lejos estamos Qué lejos estamos De todo ya Esa puerta Sí que sí Podrá abrirse Vale Vámonos Vale Joder Flipa, tío Vale Espadita Ok Plano de protección por shop Ese ya no lo tengo Este todavía no ha aparecido Plano de protección por shop Bueno, pues la tenemos más ocho Y mete bastante Mete bastante No lo venderá este gilipollas, ¿no? Esta es la que mete fuego Compramos el arco, tío ¿Cuánto vale? Vamos a comprar el arco A ver A ver qué tal es ¿Ese se puede mejorar? Porque es que tiene muy buena pinta Vale Flipa Flipa Lo llama arco Pero de arco Tiene poco, tío Dice Arco de Lina Vale Lina es la tía Que le ha dado el fuego Venga, vale Mola Vale Hacemos un fucking break Fucking break Ya está, tío Altar del verbo De junas Vale Vamos por el Por el altar A ver qué tenemos aquí Parece que está cerca Al final 74% Me faltan un par de misiones Me faltan los muñequitos Que no sé cuántos son Las muñecas Y me faltan también Los neonatos Que tampoco sé cuántos son Llevo por lo menos Cuántos neonatos Llevo, macho Por lo menos 15 15 neonatos, vale Y también los escudos He puesto uno Y tengo dos más O sea que me falta un tercero Vale Así que tengo aquí A la derecha un caminito Y arriba otro Arriba hay un ascensor Que parece chungo Voy al de abajo Porque normalmente Los bosses Y todo eso Están en sitios apartados Este es peligroso, eh Tiene unos ataques Vale Vámonos Y este también es Muy jodido Este cabrón Porque te mete Un bombazo ahí Hay que darle por detrás Vale Y además da bastante Da mil y pico, ¿no? Joder Oh Regalito Regalito al canto A ver Vale Cartuchera sanadora Más viales Más viales Mola Y Nota de la orden Eteria Una fortaleza Que antes Antes fue Fue magnífica Es ahora Un mero refugio Para quien manipula El poder Celestial Insondable para los mortales Todo está protegido De ojos Indeseables Solo hay un modo De entrar En semejante bastión Un espejo Pero su ubicación Se perdió Interesante Me está diciendo Que Que busca algún espejo Bueno Ahora que busca Un espejito Venga Vamos ¿Qué tenemos por ahí? Vale Tenemos el amuleto De sangre Puesto Sí Sí Viste cuánto da Porque este es De los pesados También Da también Más de mil Guau Me he ido para él Joder Que pesado Tío Vale Break Break Que estoy Infectado Tío A ver Tenemos las Esta Elimina todos Tengo cinco nomás Había unos de sangre ¿No? Pastillitas de sangre Quemadura Escarcha Pesadilla No No Bueno Tenemos este Para 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 Y hemos pillado esto Tío Guau Como mola Vale 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 Mapa Brutalmente Grande Vale Esto es un atajo Por ahí ¿Qué tenemos aquí? Vale Esto Si es nuevo Vale 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 Bueno No ha sido tan complicado A ver Cañón del almirante federal Que bueno Una rica infame de la tecnología Este cañón tiene una potencia devastadora Pero es muy caro de mantener debido al alto costo de su munición Actualmente está reservado por el mismo más poderoso de la orden etérea Y tiene un propósito científico Una medida de emergencia Por si un experimento se sale de control Tiene un despropositivo científico Venga vamos a probarlo Pero vamos que esto vaya a saco esto Vamos Eh 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 A ver Oh cojones que me he equivocado Qué gracia Está guapo Está guapo Pero no Vamos a ir con Con el arco Vámonos Suena cañón Pum Vale Vámonos Vale Por abajo está el pescado vendido Así que toca ir para allá ¿Por qué me ponen esto aquí tío? No tiene mucho sentido Este Este punto de control En fin Vámonos 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 Ok Por aquí va A donde antes Y es por aquí arribita No Es por allí Allí arriba está todo tío Creo que está todo Vale No ¿Vámonos No 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 Gracias por ver el video.